¿Qué es la operación? No he podido operar más por distintos motivos relacionados con el trading y ayer lunes y hoy martes la intención era operar pero he tenido problemas con la plataforma de mi broker que todavía no sabemos por qué no se me abre y bueno pues no he podido realizar trading. Bien, esta plataforma que veis aquí es de mi broker pero si os fijáis no es la que yo utilizo normalmente, este es el MetaTrader y esta en cambio sí que puedo abrirla. Me la descargo en el ordenador y no hay ningún problema para poder operar pero en cambio con la que habitualmente lo hago no me está dejando. Ni ayer ni hoy, ayer se solucionó, esta mañana parecía que podría hacerlo pero al final tampoco se ha podido solucionar y bueno. No sabemos realmente si es problema del ordenador, bueno, según ellos sí que es problema mío, ¿no? Así que bueno, espero mañana que ya esté solucionado todo este tema y la verdad que no me gusta mucho empezar a operar un miércoles pero bueno, a ver cómo está. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño análisis de cómo ha sido la apertura europea y qué podríamos haber tenido con el sistema de vueltas y viéndolo pues sinceramente lo veo difícil, ¿no? Los hombres, los humanos somos los animales de costumbres, ¿no? Y yo viendo ahora el MetaTrader aquí me cuesta mucho, es como si realmente estuviera haciendo backdesting más que hablando en real, ¿no? Como sabéis el Forex Tester utiliza un graficador muy parecido a MetaTrader. A ver, el euro dólar como veis durante la ventana pues ha estado en un ranguito que posteriormente luego ha roto aquí, ¿no? En esta zona de aquí, para el sistema de vueltas pues no tenemos nada que hacer, no hay ninguna señal clara del sistema. Luego aquí se ha dado la vuelta y tampoco, tampoco ha habido nada, ¿no? No teníamos ni de emergencia con backd, sí que había pauta de agotamiento con hombro-cabeza-hombro, con un 2-3, pero yo sinceramente no lo hubiera tomado, primero porque no había señal y luego porque en caso de que hubiéramos tenido señal, tampoco lo hubiera tomado, en caso de haber habido divergencia aquí, ¿vale? Mirad justo aquí, imaginaos que aquí tenemos una divergencia. Tenemos esta pauta de agotamiento, con lo cual un punto de entrada óptimo sería este. Esto hubiera ocurrido, perdón, aquí en esta vela más o menos, ¿no? O por esta zona de aquí, ¿no? Para ser más exactos. Que si os fijáis, pues ya es pasado las 10 y media hora española, 9 y media yen y que es cuando yo dejo de operar el sistema de las vueltas. Con lo cual el euro dólar tenemos claro que no se habría podido operar. El euro yen, pues muy parecido, ¿no? Exactamente, si os veis, el gráfico es muy, muy parecido al euro dólar, con lo cual, pues poquita cosa también. La libra dólar, un poquito más de movimiento, ¿no? Y... pero bueno, también imposible operar para el sistema de vueltas, ¿no? En este caso sí que tenemos una divergencia y una... vamos a marcarlo por aquí. Fijaros que aquí sí que tenemos la dirigente entre este punto y este, una pauta de agotamiento aquí, con lo cual un punto de entrada podría haber sido este, que, como os digo, pues lo mismo, ¿no? La hora ya no era válida, con lo cual tampoco hubiéramos tomado esta entrada. Y vamos a ver el ausi dólar, que, pues como todos, como los otros tres, ¿no? Muy difícil, sin señal del sistema de vueltas. Dicho esto, yo creo que para el sistema de vueltas hoy no ha sido un día nada claro. Ha habido movimientos muy bruscos en el mercado, ¿no? Primero este movimiento fuerte bajista, para luego darse la vuelta, pero que no hemos tenido ningún tipo de señal para el sistema de vueltas. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo espero mañana ya poder tener solucionados los problemas con... con mi broker y poder operar. En caso de ser así, os mostraré el vídeo y si no, pues bueno, intentaremos hacer un pequeño análisis como el de hoy. Un saludo y hasta luego.